Sigo soñando En cada pueblo un amigo Me invita a beber Sigo sintiendo en el pecho el mismo dolor Cuando una mano siniestra arranca una flor A veces pienso que soy el mismo de ayer El mismo que no sabía Jugar y perder Pero el tiempo pasa y al pasar deja su huella En la pura tierra y en la flor más bella Pero el tiempo pasa y al pasar deja su huella En la mar abierta y en la buena estrella No soy el mismo de ayer y esa es la verdad El que buscaba el camino de la libertad Con los cabellos al viento y el sol en la piel Que cultivaba la rosa También el clavel Si alguien canta me vienen ganas de cantar Si alguien llora me vienen ganas de llorar A veces pienso que soy el mismo de ayer Pero resulta que ahora Me canso al correr Me canso al correr Es que el tiempo pasa Y al pasar deja su huella En la mar abierta y en la buena estrella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!